¿Opiniones? Encantado. Creo que la ley es mala. Creo que es una mala idea en general centrarse en algo tan relativamente preciso, sin fijarse en que leyes para reprimir las conductas inadecuadas como las que se producen en el Internet ya existen. Y que además resultan siendo un poco contradictorias en cuanto a lo que buscan, porque por un lado el Estado peruano busca promover el uso de Internet, por el otro lo convierte en un problema público, lo mira mal. Yo siento que es una ley que comete el error de mirar mal al Internet, va a subir solo lo peor. Ahora, el Estado peruano ha firmado recientemente, ha apoyado las declaraciones en las Naciones Unidas por las cuales los derechos humanos también se extienden en Internet, sobre todo la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y acá un poco creo que lo que se debería estar buscando es cómo balancear justamente estas políticas que promueven el uso de Internet como un vehículo muy importante para el desarrollo y al mismo tiempo asegurarla, buscar salvaguardar la seguridad de las personas, ¿no? Que para eso se busca penalizar estos delitos informáticos. Pero la clave está en encontrar un equilibrio razonable y sobre todo técnicamente viable, ¿no? O sea, no excederse un poco, dicen las palabras, y crear estos problemas que luego van a requerir la interpretación siempre de un juez por lo ambiguo que son. Sin duda, yo creo que la primera cuestión que está pendiente hacer para que podamos tener leyes sensatas sobre el tema de Internet, ¿no? Es tener política pública de lo digital. No el tipo de política pública que se ha diseñado a través de, por ejemplo, la agenda digital, que es una política pública en un sentido muy cerrado, es decir, lo que el Estado debe hacer. Y no desde una concepción, además, integrada, sino más bien desde acciones sectorialmente separadas, ¿no? Y que terminan siendo listas de lavandería, que es lo que ha terminado siendo tanto la primera agenda digital como la segunda. No tenemos una concepción de para qué queremos Internet, sino tenemos un montón de acciones que queremos tomar, que además le incumben más al Estado que al país. Y en ese sentido no son una política pública, son una política Estado, que son dos cosas distintas. Y, claro, el resultado es que al no haber una concepción marco grande que nos permita entender qué cosa queremos de Internet, aparecen estas iniciativas que, me parece, además, es más o menos obvio, ocultan una intención represiva por el lado de derechohabientes, de propiedad intelectual, ¿no? Es el estilo de norma que se ha aprobado en algunos países para reprimir el tema del consumo irregular de contenidos digitales, y también es el tipo de norma que ha sido aprobada en algunos países, en Inglaterra específicamente, ha sido aprobada una norma así con intenciones represivas, o sea, el establishment represivo británico, el MI5, el MI6, por ejemplo, el GCIQ, por ejemplo, han buscado específicamente normas que les den muchísimo más control sobre las comunicaciones en general. Y se nota esa inspiración en la norma, ¿no? Es decir, controlemos, tengamos archivos, registremos, que si en Inglaterra se ven mal, imagínense un país como el Perú, en donde tenemos un sistema judicial tan poco confiable, donde tenemos una policía tan poco confiable, es demasiado riesgoso. Lo que se gana es muy poco, frente a los prejuicios que se pueden presentar para ciudadanos de a pie, que no han hecho nada malo, sino simplemente estar en un mal sitio en el peor momento. Ese es un...